Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y esas son las noticias de esta noche de martes 22 de junio. Graves inundaciones en el Valle de México después de la intensa tormenta de esta tarde noche en varios sectores. Lo peor se está concentrando en Tlalnepantra y en Atizapán, Estado de México, donde solo se alcanza a ver los tolos de los coches. Un amplio tramo del periférico norte rumbo a la autopista México-Querétaro quedó bajo el agua. También en Nuevo León hubo tormentas eléctricas con inundaciones en varios municipios de esa zona conurbada metropolitana de Monterrey. Y lo peor, aún se esperan más lluvias en prácticamente todo el país. La Comisión Nacional del Agua informa que las lluvias más significativas, las tormentas más significativas, ocurrirán en San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Michoacán. En Jalisco también se han registrado intensas tormentas. La Secretaría de Salud reporta esta noche otra vez más de 200 muertes, sí, 261 muertes por COVID, con lo que llegamos ya a 231.505 defunciones. Y otra vez en los 4.000 de contagios, 4.233 nuevos contagios, con lo que llegamos ya a 2.482.784 casos acumulados. Repito, hoy 4.233 nuevos contagios, se mantiene la tendencia al cista, y llegamos a 2.482.784 casos acumulados. Y le doy este dato. En lo que va de junio, han muerto más de 7.000 contagiados por COVID, más que en todo el mes de mayo, la Secretaría de Salud informó que hasta ahora se han aplicado, ellos llaman, bueno, yo le digo de otro modo, ellos hablan de 40 millones de vacunas, no, se han aplicado 40.700.954 dosis de vacunas, repito, 40.700.954 dosis de vacunas, que se dividen de este modo. No es que haya estos 40.700.954 personas vacunadas con las dos dosis, no. En México hay 28.198.000 personas que han recibido una dosis. Y con la dosis completa, con el esquema completo de vacunación, apenas hay 17.047.000 personas, repito, 17.047.687 personas exactamente. Estamos hablando de aproximadamente un 14% de la población es el que tiene su esquema de vacunación completa. El lunes aplicaron 470.564 dosis. Antes de las elecciones, en la víspera de las elecciones, el presidente había anunciado que el día anterior se había aplicado más de un millón de vacunas. Después de las elecciones, la mitad, 470.000. El presidente, interrogado sobre esto, dijo hace unos días que era por la falta de abastecimiento de vacunas. El fiscal de Tamaulipas informa que dos células del cártel del Golfo son las responsables de la masacre del sábado en Reynosa, que ha dejado 20 muertos, entre ellos 15 civiles inocentes. Dijo que la lucha, la pelea, la guerra es por el control de la zona donde se localiza el puente internacional. O sea, están peleando por el puente internacional. El que pasa de Reynosa a Macal, en Texas. Un equipo de la Fiscalía General de la República ya está en Reynosa para investigar los hechos. Reportan el asesinato de otro periodista. Saul Tijerina, esto fue en Ciudad Acuña, Coahuila. Van ocho este año. Tijerina es el tercer periodista asesinado en seis días. Todos los crímenes impunes. El presidente aseguró que el INE tiene suficiente dinero para realizar la consulta ciudadana. Del 1 de agosto, para preguntar a los mexicanos si están o no de acuerdo en que se procese a expresidentes. Desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto. El presidente anunció que en las mañaneras va a promover la consulta, aunque insistió en que no está de acuerdo y no va a participar. ¿Pero qué la va a promover? ¿Por qué? Porque necesita que participe el 40% del padrón electoral para hacerlo vinculatorio. Si no participa el 40% del padrón electoral, el resultado, el que sea, no será obligatorio. En este caso, si mayoritariamente se aprueba que se les procese, como todo indica, si no hay más del 40%, no se les procesará. El presidente continuó hoy con su ofensiva diaria, sí, no lo entiendo por qué, contra las clases medias y también contra los que no votaron por Moreno en la pasada elección, sobre todo en la Ciudad de México. Dijo que las personas, así, sí deben superarse, pero que no deben aspirar. Desde ahí sermoneó, hacer fifís, a volverse egoístas con una vida de lujo barato y sin escrúpulos morales. Señaló que hay quienes consideran que tener maestrías y doctorados es como tener títulos de nobleza y que por eso va a crear una nueva clase media, anunció, ratificó hoy. Una nueva clase media que dijo que sea más humana, más solidaria, fraterna, que no sea latina ni aspiracionista. Sigue con ese tema. Hoy recibió a la jefa de gobierno Claudia Sheffman y al ingeniero Carlos Slim. No se dio información del encuentro. Senadores de Morena reclaman al presidente de Morena, Mario Delgado, haberlos abandonado en los distritos que perdieron en las elecciones. Delgado admitió que perdieron tiempo en pleitos y conflictos internos. Y ya. Motino en el penal de Tabasco deja cuatro muertos y 16 heridos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, me advirtió, reiteró, subrayó la grave situación que vive Nicaragua bajo el régimen dictatorial del sátrapa Daniel Ortega. Aseguró que en Nicaragua solo se hace la voluntad de Ortega, quien tiene la plena libertad para encarcelar, torturar e incluso matar a sus opositores políticos. En este momento tiene a 19 opositores en la cárcel, dos de ellos aislados, entre ellos cinco que son precandidatos presidenciales de oposición, todos en la cárcel. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 34 centavos y aquí en Ventanillas esta noche se está vendiendo en 20 pesos con 71 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.